Se lo he visto a muchísimos profesionales del dibujo Esto se los digo gente desde mi opinión Se los voy a mostrar aquí súper rápido Que volá seres, bienvenido una vez más a Estudio Taller Mi gente como vieron en el título del video Hoy vamos a estar haciendo un dibujo a carboncillo En esta ocasión vamos a estar haciendo un dibujo bastante especial No solamente por el hecho de estar hecho en carboncillo Sino porque vamos a estar utilizando los mejores carboncillos Que yo he probado hasta el momento Y mira gente que aquí hemos probado unos cuantos carboncillos Ya en el canal ¿Qué cojo? Yo hago con los audífonos puestos Candela Les decía mi gente que hemos probado muchísimos carboncillos Ya aquí en el canal Les voy a mostrar aquí súper rápido Algunas de las marcas que yo tengo aquí Y luego les mostraré el carboncillo Con el cual vamos a estar trabajando hoy gente Ya les digo mi gente que es un carboncillo Que está bastante pero bastante cool Como ustedes vieron ahí gente Si hemos trabajado con muchísimos carboncillos Pero desde hace mucho tiempo estaba buscando estos carboncillos Se lo he visto a muchísimos profesionales del dibujo Pero realmente nunca podía ver la marca Hasta que vi este post en el Instagram De uno de estos dibujantes que yo sigo Y dije pues estos son los carboncillos definitivos seguramente Los compré Aquí los tengo Y hoy los vamos a probar aquí Así que sin más nada que hablar mi gente Vamos a caerle a estos carboncillos Como ustedes ven aquí mi gente Esta es la marca de los carboncillos Que yo les estoy hablando Son unos carboncillos bastante buenos En la descripción del video Les voy a dejar el enlace Por si ustedes quieren pasarse por el Amazon Y chequearlo Ya yo les digo gente Que yo los estuve buscando Por muchísimo muchísimo tiempo Hasta que finalmente los encontré Y se los traigo aquí al canal El video de hoy lo quiero hacer un poco diferente Quiero poner aquí la imagen Del resultado final del trabajo Para que ustedes vean el proceso completo Y vayan comparándolo con el resultado final Normalmente yo no hago esto aquí Pero hoy es un dibujo especial Por esa razón lo vamos a hacer así Y comenzamos de esta manera a dibujar Yo voy a comenzar haciendo una estructura Desde afuera hacia adentro Vamos a ir estructurando poco a poco Sin ningún tipo de miedo Vamos a tirar unas líneas Vamos a marcar por donde van los ojos La nariz y la boca En este tipo de trabajo voy a hacer una estructura Un poco diferente también Cuando marque ya la distancia de los ojos La boca y la nariz Voy a separar completamente Las luces intensas de los medios tonos Para ir teniendo ya una referencia De donde van a ir las luces y las sombras Una vez ya tenía esto separado así Voy a comenzar a dibujar Con un poquito más de detalle Pero todavía sin mucho detalle Ok, no se maten por los detalles Esto lo vamos a trabajar ya casi en el final Ahora mismo voy a coger un papel Un papel de cocina Y vamos a difuminar un poco Este papel nos va a ayudar muchísimo En este trabajo Nos va a servir mucho para crear una base Y seguir dibujando encima de esta base Como ustedes están viendo aquí Voy a ir trabajando los ojos Pero como ya les dije Sin hacer ningún tipo de detalle Solamente vamos a ir planteando bien bien Las cosas Para que no se nos desproporcione el dibujo La ventaja de hacer este tipo de dibujo así Separando desde el principio Las luces intensas de los medios tonos Es que ya tienes luego una noción completa De cómo va a quedar el dibujo Al menos las luces y las sombras Esto por supuesto es una gran ventaja Porque así podemos ir trabajando el retrato De forma más general Como ustedes están viendo aquí Lo voy a ir trabajando poco a poco ya Como les dije con el papel Voy a ir difuminando Y encima voy a ir poniendo algunas líneas De esta manera vamos a irlo trabajando poco a poco Hasta ir llenando el trabajo más de detalles Yo les digo que este es el método Que más disfruto yo del dibujo Yo creo que no es un método Muy complicado de hacer Solamente tenemos que estar bien seguros De lo que estamos haciendo Y tenemos que tener muchísima paciencia Por esa razón le puse el dibujo Ya terminado aquí al lado Para que ustedes vean Cómo quedó el resultado ya desde el principio En este tipo de ejercicio Como ya les dije Esa es la clave de todo Tener paciencia Ir trabajando capa por capa Al final no es un dibujo Que nos demore tanto Este trabajo yo lo hice creo que en como 45-60 minutos Más o menos Y eso que siempre tengo que estar pendiente de la cámara Para que no se me apague Es decir que si estuviera haciendo solamente el dibujo Me hubiera llevado muchísimo menos tiempo Es un trabajo que realmente se hace rápido Siempre y cuando lo hagamos de esta manera Como lo estamos haciendo aquí Se los repito otra vez para que ustedes entiendan Hacer la estructura desde afuera para adentro Luego separar las luces intensas de los medios tonos Y luego ir haciendo poco a poco detalles Mientras vamos oscureciendo y buscando otros tonos en el retrato Ya una vez que estemos convencidos bastante de la estructura Que veamos que todo está bastante bien Que vemos que las luces y la sombra están donde tienen que estar Entonces ahí si podemos ya caerle a los detalles Detalles por ejemplo como el pelo Con una goma fina saqué estos detallitos de los pelos blancos También con la punta bien fina hice algunos pelitos que tenía sueltos Esto le da un poquito más de realismo al retrato También le da mucho más soltura a hacer estos pelos Por el contorno de la cabeza Y por supuesto mi gente También lo dejé con estas líneas así sueltas No lo quise difuminar totalmente Porque ustedes saben que este no es el estilo mío A mí me gustan más los trabajos sueltos Que se vean un poco más académicos Antes de seguir con el dibujo mi gente Quiero presentarle aquí súper rápido el papel con el que estoy trabajando Es un papel bastante liso, bastante profesional Que normalmente utilizo para acuarelas o para dibujos con tinta En esta ocasión lo estoy utilizando con el carboncillo Porque me parece que mientras más liso esté el papel Mucho mejor se trabaja con los carboncillos Esto se los digo gente desde mi opinión Hay personas que seguramente les gusta trabajar con textura Pues a mí no, a mí me gustan más los papeles lisos Ahora que ya saben cuál es el papel que estoy utilizando Seguimos con el dibujo De los carboncillos mi gente tengo que decirle Que sí son muy pero muy buenos Realmente cuando estoy aquí dibujando ahora mismo Se siente como baja bastante la punta del carboncillo Y lo mejor de todo es que cuando vuelves a pasar por la parte que ya estaba oscura No se nos quita el carboncillo que teníamos abajo Esto es algo que nos pasa muchísimo con cualquier otro tipo de carboncillo Algo que también tengo que decir Creo que son un poquito caros los carboncillos estos Es decir que no son solamente para hacer un boceto Y ya está Porque no podemos estar gastando este dinero así ya Para dibujar porque queremos dibujar Vamos a dejarlo para trabajo definitivo O para cuando tengamos una buena fotografía Que queramos pulirla bien bien Mientras tanto podemos ir utilizando otras marcas que no sean tan caras Algo que quiero comentarles Es que este dibujo lo van a tener en mi canal secundario El enlace estará saliendo en la descripción de este video Y también estará por esta etiqueta que ustedes están viendo ahora aquí Esto lo hago para las personas que siempre quieren ver el proceso completo paso a paso Pues allí lo tendrán Pero ese canal vamos después que terminemos de ver el video Así que ahora seguimos terminando este dibujo ¿Ok? Para algunas personas que me preguntan siempre con qué fijo mis dibujos Yo los fijo casi siempre con una laca de pelo Esto es realmente muy barato Y fija los dibujos perfectamente Así que no tenemos que comprar el spray este para dibujos Bueno si quieres comprarlo es tu problema Pero yo personalmente no lo compro Porque esta laca hace la misma función Y es muchísimo más barato Vale mi gente Terminamos con el dibujo Se los voy a mostrar aquí súper rápido Aquí tengo el dibujo Lo voy a bajar aquí para que ustedes lo vean mejor A mí realmente me gustó muchísimo Quedó mejor de lo que yo estaba pensando Yo pensaba que estos carboncillos eran buenos Pero no Me sorprendieron muchísimo más de lo que yo pensaba Se los digo de corazón Y como ya les dije mi gente Estuve mucho tiempo buscándolos Y finalmente creo que los encontré Encontré los carboncillos perfectos Como siempre les pido mi gente Déjenme por irnos comentarios Que creen de este dibujo Que creen del video Y principalmente Que creen de los carboncillos Si creen que existen algunos carboncillos mejores que estos También me lo dejan por ahí Porque me interesa todo este tema Y por supuesto mi gente También me dejan escrito por ahí Que otro material quieren que revisemos aquí en el canal Yo me despido de ustedes mi gente Recuerda si te gustó el video Y eres nuevo por aquí Suscríbete para que no te pierdas nada Nada de lo que subes tú de ayer Recuerda también regalarme tu like Compartir el video con tus amistades Así vamos aumentando esta familia de dibujantes Recuerda también Vive con arte Y nos vemos mi gente En un próximo video Chao chao Chau 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 Chau